¡Suscríbete al canal! Como sabrán el día de ayer, bueno para las personas que no sobran, el creador público en su servidor de Discord dijo que el Bloodline de Boruto lo obtendríamos para la siguiente semana, también teníamos el Exploring Jougan, Karma Seal mejorado, etc, etc. O sea que la tercera forma del Karma no está completa, la que les mostré en un video, van a sacar una nueva forma o algo así lo que tengo entendido. Pues bueno, también van a sacar el Bloodline de Boruto. Bueno, este Bloodline yo creo que sí va a valer la pena. Hay un YouTuber que ha hecho como un tipo fanmate de sus habilidades del próximo Bloodline. No quiere decir que va a ser idéntica a sus habilidades, pero vamos a pasar con ese video para que ustedes lo puedan ver cómo van a ser todas sus habilidades, etc, etc. Así que ya saben cracks, aquí en la descripción tienen nuevos códigos que los creadores han estado dejando durante esta semana. Y pues nada, ya saben, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Así que sigamos. Bueno cracks, sé que esto no tiene nada que ver, pero el creador se acuerdan que estaba metiendo muchas cosas que no tenía que ver nada con Shindolife. Pues creo que se dieron cuenta al respecto de eso y se retractó. Acá dijo que están reconstruyendo una reelaboración de Shindol desde cero. Están cambiando el contenido anterior, añadiendo nuevos efectos y haciendo que el juego tenga una sensación más parecida a la de Naruto. Ya que eso anteriormente en las updates anteriores no tenía. Así que por lo que vamos a ver que en las próximas actualizaciones que van a sacar se va a asemejar mucho más al anime de Naruto y de Boruto. Porque recuerden que eso es de lo que trata el juego, ¿no? Y bueno amigos, como sabrán aquí el día de ayer, después de la actualización dijo que el Boruto Base Bloodline lo vamos a ver para la próxima semana. También con el Explorey Jougan, el Karma Seal, etc, etc. Si quiso decir etc es porque se vendrán más cositas aparte de eso lo que ha mencionado. Y acá está el nuevo código que lo pondré aquí en la descripción. Y ahora sí vamos a pasar con el video que les comenté anteriormente. Bueno ya nos encontramos aquí en YouTube y pues todos los créditos para este canal que se llama Ken. ¿Ok? Este es el video oficial, todos los créditos. Porque este man que es un YouTuber de habla inglesa ha creado pues todo esto, ¿no? El creador de contenido Ken ha hecho como tipo un fanmade del Bloodline de Boruto, ¿ok? No digamos que va a ser idéntico lo que vamos a ver en este video. Esto es tipo como si te dieran una idea de lo que va a ser el próximo Bloodline. Recuerden que es solamente una idea. Así que dicho esto pues empecemos, ¿ok? Voy a darle a play, ahí está su intro. Miren, para él, ¿ok? Esto es una especulación que así tipo se vería el modo del nuevo Bloodline. Del nuevo Bloodline de Boruto, perdón. Miren, la verdad este man se lo ha hecho bien piola el Bloodline que ha trabajado. Este man ha hecho su propio Bloodline, ha sacado sus propias conclusiones de este nuevo que va a salir, ¿ok? Esta es la primera skill, el Vanishing Rasengan. Esto puede ser que le implementen al Bloodline como también, ¿no? ¿Ok? Esa es la primera habilidad. Miren, el Vanishing Rasengan. Creo que el Vanishing Rasengan también hay como un Sujutsu, ¿no? Miren, esta es la segunda habilidad, el High Compression Rasengan, ¿ok? Si ustedes han visto el anime de Boruto o lo están viendo, pues ya sabrán de lo que se trata la segunda habilidad. Y bueno, esta es la tercera skill sacada de la película. Acá lo pone arriba. Dice Momoshiki Rasengan. Creo que esto lo vimos en el capítulo... Digo, en uno de los capítulos finales cuando Momoshiki se le apodera al cuerpo de Boruto. Pero no era así una Rasengan. Esto lo ha hecho de color rojo. La Rasengan creo que era de color azul, pero era super grande XD. Ok, esto vendría a ser el modo, o sea, cuando te cubres y apretas la C o la Z. Este va a ser el modo. Va a ser la Rasengan padre e hijo Boruto con Naruto. Ahí como lo pueden ver, la verdad, este Van se la ha hecho piola el Sufanmei de este Bloodline. Y pues esto vendría a ser la habilidad de cubrirse y apretar la Q. O sea, el Lethal Boruto String. Como sabrán, Boruto tiene una habilidad de lanzarse a sí mismo con sus clones con una Shuriken de electricidad. Y pues miren, lo ha hecho muy piola, la verdad. Está bien trabajado, bien hecho. Y esto que este man ni siquiera es el creador. Este man ha hecho un fanmei, lo vuelvo a repetir. Dice que para la próxima actualización el Boruto Base Bloodline podría ser el Borumaki o Borushiki. ¿Ok? Pues la verdad, lo ha hecho muy bien, eh gente. Díganme acá abajo en los comentarios qué es lo que creen acerca de este video que les he mostrado. Si ustedes creen que va a ser algo parecido o no. Pues la verdad, yo creo que va a estar bien potente este nuevo Bloodline que van a sacar. Porque creo que una de sus habilidades se va a poder hacer TP a los enemigos. Así como la habilidad del Karma. No sé si han utilizado la tercera transformación del Karma. Cuando utiliza su habilidad, pues te puedes teletransportar al enemigo. Y impactarle con toda la Rasengan en la cara. Yo creo que va a tener una habilidad tipo así. Y pues vamos a ver si está God. Así que cracks, eso era todo lo que les quería informar. Hace tiempo que no hacía un video informativo. Y pues eso lo vamos a ver el día sábado de esta semana. En la próxima actualización de Shindolife. Así que ya saben, si les ha gustado este video. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Pues dicho esto, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Goodbye.